hola mis amores cómo están espero se encuentren bien bienvenidos a este su canal marité uo en el vídeo del día de hoy chicas nos estamos yendo pues a esta tienda home sense a ver qué hay de decoración para otoño para darles muchas ideas espero les guste este vídeo chicas y ahora sí empezamos todas las están preciosos huevos y me es bellos me voy a llevar uno este me encanta pero es así como más rústico este también está bien bonito y para acá hay cojines así miren cojines preciosos este color está bien bonito así tengo una mano realmente me gusta un cojín de estos y no se miren este está bello les este está bonito pero es así como rústico no ustedes que dicen este es como rústico este también está bien bonito miren ese de ella este está precioso hay mantas miren todos los cojines ahora sí que hay bastante decoración pero voy a tenerle que poner voz en off porque chicas miren estos pavitos so cute y miren las calabacitas este está bien bonito este este reglo me encanta ahora sí vamos a ver por acá miren todas las calabazas miren todas las calabazas esta está hermosa está precioso miren este está bien bonita quiere una marroncita así chicas por aquí ando yo como están pero yo realmente prometí no comprar calabazas porque tengo bastantes miren esta súper grande este está bien grande este está bien grande ay esta está bonita ahora sí que ya está todo lleno de otoño miren esta preciosa estas están súper bonitas miren la araña ay qué bonita miren esta y el honguito este está precioso miren esta miren esta bella miren esta me gusta esta pero pechado miren esta que están súper bonita miren todo esto miren este miren quito miren esta miren qua Las coronas Siempre he querido una corona así Una corona Miren estas coronas De girasol Esta está bien bonita Me gusta esta ¿Cuánto está? 39 Muy caras Miren acá Esta vale 39 también Miren Esta está bien bonita Nuevas calabazas 16,99 Estas calabazas Realmente a mi no me gustan mucho Las calabazas así Esta está bonita Esta si que me gusta 9,99 14 Miren chicas Estos Estos Están en 41 Casi Y miren esta De piel Bien bonitas Pero realmente Como les digo Yo no quiero comprar calabaza Miren esta ¿Cuánto está? 30 dólares Una calabaza así Están bien bonitas Tipo cojín Miren esa Tipo hoja Mira loco Esto vale 50 dólares Oh my Miren esta bien bonita Miren esta bien bonita Oh so cute Ah son este Luces Miren lucecitas 16 dólares Bonita Me gusta la calabacita Con la hojita Está en 12 12 con 99 ¿Cuánto está? 24 Realmente no me gustan mucho estas de aquí Si no me llevara uno Me gusta esta Pero quisiera una más chiquita Todo esto está en clearance Esto está en oferta ¿Cuánto está este? 28 Muy caro 16 Este jarróncito Por aquí hay velitas Esta está Bien bonita De una bellota Me encanta Miren acá Hay más Esta está bien bonita Esta está preciosa Mmm 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 Velas Esta velita Riquísimo huele Precioso Precioso Todo bello Me encanta Miren esta Cute Esta es una vela No Esta no es de vela Si tengo yo Que la voy a reciclar Este está bien bonito Miren esta Miren esta rodilla Súper Miren esta rodilla Miren 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 chicas Aquí hay todo de Halloween Miren Miren esta rodilla Esta está bonita Tricotril Cocotril Y esta calabacita Es para un candelabro Para una vela Miren Miren las tacitas Esto está precioso Miren Negro con Negro con Con dorado Bello Me encanta Nueve Nueve con noventa y nueve Ay acá hay bellezas Miren chicas Este está bien bonita I love it Trece dólares Bien bonita Miren con su Wow Los platos Este es alerite Miren Y esta blanquita Este está bien bonita Siempre he querido Este Este es una calabaza Miren Todo lo que hay Puras bellezas Está bien bonita Tipollita Uy miren Trae aquí Una gallinita Miren 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 Hello pumpkin Este es una calabacita Nine Se puede poner así No Bien bonito Para poner piqueos Estas son para poner Piqueitos ¿Cuánto estarán? Todo esto Está en oferta Ups En tres dólares Miren bien bonito Cuatro dólares Todas las tacitas Whole fields Este está bonito Muy grande Este está bonito Esta bien bonita Para mi hija Por acá hay más Estos están bien bonitos Este color ¿Cuánto estarán? Doce Miren este está precioso Bien bonito Bien bonito el bordado Me encanta ¿Cuántos trae? Dos Y su precio Son de la India Estos Creo Nueve con noventa Y nueve No tubat Miren Preciosos Acá hay este color Verdecito Para las que decoran En verde Este es un color Neutral Miren bien bonito Está bello Miren Este hace juego Con mi vestido Chicas Bien bonitos Pero no sé Me hubiese gustado Que tenga más brillo Yo soy de brillo Tipo calabacita Miren Te amazed ¡Qué hoşív秘o! Miren ... Miren Miren